¿Quién te ama como yo? Cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que este es el amor, es una pesadilla Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuches, es rápido, en el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar ahorrarme, no pide por favor No voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor, y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente ama como yo, cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo, no devuelvo y vuelvo a decir Y sin un pacto de palabra, yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedíes con una llamada Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié, no la recibiste, mira el daño No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la pase imaginando, esperando tenerte conmigo y que va Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Me duermo contigo, más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás en mi almohada No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo